El 3 de junio se celebra el Día del Profesional de Recursos Humanos en Argentina y en muchos otros países para destacar la labor de todos los profesionales que se encuentran en las áreas de gestión humana de las organizaciones. Esta celebración fue instaurada por FIDAG para conmemorar este día y poder celebrar a todos los profesionales de este ámbito laboral que diariamente trabajan con responsabilidad para formar equipos de colaboradores unidos para mejorar la comunicación y el clima laboral dentro de las organizaciones y se vuelven aliados estratégicos para generar que los colaboradores se sientan acompañados y respaldados por la organización. La profesión que elegí estudiar y tener la suerte de ejercerla me genera pasión por grandes desafíos, por estar en constante contacto con las personas, poder ser formadores de cambio, generadores de cambio con las culturas organizacionales y también creo y estoy segura de eso, de estar en constante crecimiento y aprendizaje con todo lo que esto implica en las nuevas generaciones, nuevos y futuros colegas que tenemos para la vida diaria laboral que elegimos ejercer. Creo que nuestra profesión tiene múltiples dimensiones. Nuestra responsabilidad primera es con todos los públicos de interés con los que nos vamos a relacionar en el ámbito público o privado, con o sin fines de lucro, pero siempre primero atendiendo a todos estos públicos de interés. Luego con la dirección de la organización de la que formamos parte para hacer que el grupo de colaboradores lleven adelante el propósito y la misión y tengan la mayor rentabilidad con el mejor clima laboral, con los colaboradores y con todos los equipos de trabajo, facilitando los procesos, generando climas y ambientes productivos y amenos de trabajo y también y sobre todas las cosas con nosotros mismos como profesionales, buscando siempre la excelencia, la coherencia con los valores y con los deseos y aspiraciones personales que estén todos alineados para hacer de esto un futuro más sustentable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el profe Romero, creo que la mayoría de ustedes me conocen y me habían perdido hoy que les dejara algunos tips para la profesión o para la carrera y lo primero que se me ocurrió es algo que siempre digo a los alumnos que es que sean muy curiosos. Muy curiosos porque uno va adquiriendo un capital a través de la curiosidad cuando aprende determinadas formas de hacer las cosas, formas de producir, cómo se manejan otras empresas que luego lo va a utilizar en su profesión. ¿Y qué cosa no habría que hacer? Yo creo que lo que no habría que hacer es hacer la opción más fácil. Tratemos de esforzarnos a todos los que podamos, tanto en la profesión como en la carrera porque eso va a ser un capital también para nuestro futuro. Los principales dos desafíos que tiene el profesional de recursos humanos tienen que ver con el área de búsqueda y selección y de compensaciones. La de búsqueda y selección es porque tienen que convivir puestos presenciales y remotos y para atraer esos talentos generalmente prefieren los puestos remotos. Entonces para el profesional de recursos humanos que a veces busca presencial en ese momento tiene un gran desafío de poder atraer el talento a la empresa. Y si nos vamos por el área de compensaciones, hablando de la economía que tiene nuestro país es importante que esta área arme una política de compensaciones que asegure a los candidatos que va a traer una política donde haya aumentos acorde a la inflación y acorde a los aumentos de condenas. Un saludo para todos los egresados, principalmente de la institución que hoy que ejercen su profesión como Recursistas Humanos, con mucha pasión. Un saludo también para los alumnos que están cursando nuestra carrera que sé que el día de mañana lo van a hacer con mucho empeño y amor. Así que disfruten de la profesión porque es algo hermoso, por lo menos eso es lo que transmiten los chicos ya egresados. Así que disfrútenlo y un beso grande para todos. Les deseo un feliz día a todos los profesionales de recursos humanos y a nuestros estudiantes les recuerdo que estamos para acompañarlos en esta apasionante carrera que han elegido para formarse. Los profesionales de recursos humanos son muy importantes para poder fortalecer a las empresas y a la sociedad en general a través del mejor capital que tenemos que es la gente. ¡Gracias!